Con tu rostro tan angelical y tu rubio y prolijo cabello, ¿quién diría que un chico tan bello es capaz de portarse tan mal? Ni la ley de obediencia de vida le ha podido dar punto final al recuerdo tan triste y brutal que dejaste al cegar tantas vidas. Sos experto en torturar adolescentes y robar aprovechando la ocasión Supones que sos un bravo y un valiente, sin embargo para mí sos un canalla reventado y hoy la gente te desprecia abiertamente por cobarde y por ladrón. Demostras tu valor y interés enfrentando cuando es necesario a enemigos tan sanguinarios como un par de monjitas francesas Y quizás supones que te admiro por haberte rendido esa vez Que lamiste los pies del inglés sin haber disparado ni un tiro No es casual que tu ilustre apellido haga rima con pobre infeliz Y no entiendo cómo es que existís Ojalá nunca hubieras nacido y piluso el capitán nunca olvidado Al que toda mi generación recuerda Se avergüenza de tener tu mismo grado Porque vos en realidad sos una miserable especie de soldado Que mereces ser colgado del extremo de una cuerda Y no entiendo cómo es que existís Ojalá nunca hubiera Aplausos 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 Gracias.